Hola a todos, hoy en nuestro banco de pruebas Servimap os vamos a mostrar el nuevo equipo de calibración de ADAS de Corgi, denominado Pro-ADAS, el cual es capaz de calibrar tanto las cámaras como los radares frontales que incorpora los nuevos vehículos, de manera sencilla y en un tiempo muy reducido. Y os estaréis preguntando, ¿por qué es tan rápido este equipo de calibración? ¿Qué es la diferencia del resto para ello? Pues bien, los principales culpables de esto son los captadores como el que podéis ver aquí, los cuales son iguales a los que se utilizan para la alineación de vehículos, pero en este caso ubicado en ambos extremos del equipo de calibración y en las ruedas traseras del vehículo. Estos, junto con los medidores láser, están interconectados con el equipo, de manera que éste conoce en todo momento la posición relativa entre el vehículo y el carro de calibración, indicándolo al operario sin necesidad de que éste tome mediciones de forma manual cómo debe mover el carro para posicionarlo correctamente respecto al vehículo, reduciendo en gran medida el tiempo de preparación del escenario de calibración, el cual supone más del 80% del tiempo total de calibración. Como habéis podido comprobar, Kort ya ha decidido apostar firmemente por la agilización en la creación del escenario de calibración y con gran acierto. Nos vemos en el próximo vídeo.